En la casa todo espera, que regreses y no llegas Llamo y no escuchas, nadie me escucha El café me sabe a pena, es tu ausencia que envenena Cae la lluvia, llora la lluvia Me dejaste en la mitad, del camino a la felicidad Y yo, tengo en pausa el corazón Abrazado nada, aferrado nada Tengo ciega la ilusión Ya no hay mañana, no lo veo si me falta tu mirada Oh, 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 oh Pero en menos de un segundo se cayó al vacío el mundo Tú me decías que te marcharías Me dejaste en la mitad del camino a la felicidad Y hoy tengo en pausa el corazón Abrazado o nada, aferrado o nada Tengo ciega la ilusión Ya no hay mañana No lo veo si me falta tu mirada Tengo en pausa el corazón Abrazado o nada, aferrado o nada Tengo ciega la ilusión Ya no hay mañana No lo veo si me falta tu mirada Yo no hay mañana No lo veo si me falta tu mirada No lo veo si me falta tu mirada Gracias por ver el video.